Mis amores, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y yo que no creo con este nuevo look. Ay, ando más afiebrada. No es fácil adaptarse, pero espectacular. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bienvenidos a mi canal, los que son nuevos. Mi nombre es Adriana Vieira. López. Sí, Adriana Vieira. Mis amores, mis hermosos seguidores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Si es por primera vez que estás aquí, mi nombre es Adriana Vieira López. Esta fiel servidora, fundadora y directora general de Piel de Porcelana. Recuerda, la del mortero. Aquí estoy. Productos para las manchas, acné, pieles, fotoenvejecidas y líneas de expresión. Bueno, recuerda que tenemos el mensaje de Me Visto de Actitud, que es mi campaña, la que voy enseñando y dejando siempre por ahí una huellita de amor. El mensaje de hoy es, ¿cómo está tu posición y tu expresión corporal desde que te levantas? Observa esto. Hola, mis amigos, ¿cómo están? Hola, mis amigos, ¿cómo están? Tu expresión corporal puede determinar la química de tu cuerpo y puede desarrollar un muy buen día para ti. Entonces, ¿qué te invito? A que tengas una actitud de victoria, de ganadora, de ganador. Estoy con una situación muy difícil. Bueno, es cuando más tienes que hacer esa posición y esa expresión corporal así, de grandeza, de victoria, para que te ayude muchísimo. Esos son tipsitos y herramientas que nos podemos ayudar. Bueno, esta mascarilla de hoy es inspiración de personas que me han escrito. Por aquí van a ver los mensajitos. Gracias por esas ideas. Me pongo a estudiar, a investigar y se me prende la creatividad. Recuerda que de este lado hay una campanita. Le das clic para que te lleguen las notificaciones. Le das like al video. Compártelo para que le ayudes a alguien porque esto está inspirado especialmente en esas personas que no han podido adquirir mis productos de piel de porcelana. Así que con mucho amor, recetas caseras súper económicas. Y recuerda que aquí están todas mis redes. Mi Instagram personal, Adriana Vieira López, el de piel de porcelana, Col. Y mi página web, www.pieldeporcelana.com.com. Esta mascarilla aplica para todo tipo de piel. Pero si tu piel es muy seca, reseca, extraseca, que se ve súper desvitalizada, que se ve opaca, que se ve envejecida. Esta mascarilla para ti. Glicerina vegetal no puede faltar. De verdad que ojalá siempre la tengas allí presente porque te ayuda a retener la humedad de la piel y te da una alta hidratación en la piel. Nuestro yogur natural que siempre utilizo este es sencillito, pero el ácido láctico ayuda a restaurar, reparar y también a dar hidratación para la piel. Y nuestro aceite de oliva que no puede faltar. Extravirgen, no se te olvide. Extravirgen prensado en frío es súper importante. Adriana, soy piel grasosa. Bueno, lo que hace es reducir la cantidad del aceite de oliva. Esta mascarilla siempre recomiendo usarlas de noche porque el yogur a veces tiene un poquito de grasa y el aceite de oliva... El aceite de oliva. Así que igual, lo ideal es para pieles muy, 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 muy resecas. Que de verdad que se sienten esa piel así súper ajada. Vámonos a la preparación. Bueno, empezamos con las cantidades. Recuerda que esta es mi cuchara medidora no metalizado. Si puedes, de maderita o de pasta. Nos vamos con dos cucharadas de yogur. Aquí están nuestras dos cucharadas de yogur. Nos vamos con nuestras dos cucharadas de aceite de oliva. Bueno, vamos a hacer algo porque como este tiene tapita dosificadora, entonces nos vamos con nuestras dos cucharadas de aceite de oliva. Y nos vamos con nuestra cucharada de glicerina vegetal. Si observas, nuestra glicerina vegetal en todas las recetas es el boom para la cosmética. ¿Qué hacemos? Vamos a buscar un mezclador. Recuerda no utilizar nada metálico. Mezclamos nuestra mascarilla. Hasta que quede bien, bien disuelta. Bueno, esta es nuestra preparación. Adivina la sorpresa que te tengo. Este canal es todo para los temas de la piel, pero adivina qué puedes hacer con esta receta. Me enjure, como le decían los abuelos de antes, también te lo puedes aplicar en toda la raíz del cabello. Si tu cabello es muy, muy, muy extremadamente seco, créeme que la hidratación que te va a dar va a ser espectacular. La misma preparación la puedes con una brochita como esta, te la vas a aplicar aquí, ve, en toda la raíz del cabello. En toda la raíz del cabello. Bueno, nos vamos con nuestra preparación. Recuerda que antes te lavas el rostro. Yo siempre recomiendo nuestro gel facial dermolimpiador. Si no lo tienes a la mano, el de tu preferencia, pero este envase Sinted, libre de jabón y tiene un pH 5.5, es líquido, es divino, hermoso. El piel de porcelana, la del mortero. Bueno, esto te lo puedes aplicar en todo el rostro. Yo voy ya para medio siglo de mi vida. Créeme, para aquellas personas que de pronto me dicen que porque tengo, oye, me imposible que yo casi con 50 años, próximamente en 4 o 5 meses, que yo no tenga pliegues, que no tenga arrugas, por favor. Hay que amarse y hay que quedarse. Y mis mascarillas las hago para ayudarnos a ver más bellas de lo que somos. Con arrugas, sin arrugas, lo que sea, pero nos vemos bellas y bellos, por supuesto. Vamos a aplicarnos, me quito mis gafas. Ahí estoy, no me quiero quitar mi luz, que no, bueno. Listo. Mira, yo siempre trabajo mucho en esta zona, que es la que a veces, digamos, me pega un poquito duro. Recuerden que yo abusé mucho del sol cuando estuve joven y el tiempo me lo cobró. Por eso es que yo hago el tema de las mascarillas. Tomé solo el que tú quieras, abusé sin bloqueador. Bueno, vamos a hacerlo aquí, en esta zona de acá. Ya me he debido lavar el rostro. Lo voy a hacer aquí en la barbilla también. La sensación que da en la piel inmediatamente es una sensación súper deliciosa. Mira que lo estoy aplicando aquí en los surcos nasogenianos, pero tú te lo puedes aplicar en todo el rostro. Mira. Cantidades moderadas. Está un poquito aguada, pero igual, los nutrientes están allí. Listo. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Después que nos aplicamos la mascarilla, nos vamos a dejar de 15 a 20 minutos con ella aplicadita. Lo que siempre te he dicho, relajada. No es que te vas a poner a hacer otras cosas. Y ya vengo. 20 minutitos aproximadamente para que funcione bien en la piel. Listo, mis amores. Regresé. Recuerda que es para piel seca. Mi piel es mixta. Sin embargo, la piel me la siento bastante hidratada. Me la siento suave. Recuerda la prueba de alergia. No importa que sean ingredientes naturales. Hay personas que hacen reacción. Les puede dar picor, picazón o algo. Entonces, siempre es bueno hacer la prueba de alergia o aquí o en una zona del rostro. Si no te da ni picor, ni picazón, ni nada, es apta para ti. Nos enjuagamos bien el rostro. Algunas personas prefieren enjuagarlo con agua tibia, con unos pañitos. Se enjuagan porque como está el aceite de oliva y está el yogur natural, ellos tienen grasa. Así que nos limpiamos bien. Y en la mañana, no se te olvide en el día, el uso de tu bloqueador solar. Yo tengo el de piel de porcelana. Siempre, la mayoría de veces, uso el que es con color porque me da un efecto mate en la piel. Tiene filtros orgánicos o el bloqueador de tu preferencia. Recuerda, para los productos de piel de porcelana, si tienes, si estás en Colombia, Estados Unidos, Ecuador y Curacao, escríbenos o de alguna manera te hacemos llegar el producto. Gracias, gracias por estar en mi canal. Gracias, no sé si se alcanza a ver allí. Gracias de verdad por esa placa hermosa porque se la debo a ustedes. Entonces, escríbeme qué te gustaría que habláramos, qué recetas quieres. Porfa, no me pidas recetas de las manos porque yo en las manos no me he hecho con juicio, así que no tengo testimonio para dar, ¿vale? Eso me implicaría muchísimo tiempo porque de acuerdo al tiempo de tu afección es el tiempo de recuperación. Yo llevo muchos añitos con mis manitos llenas de léntigos solares porque recuerda que abusé del sol. Besos y abrazos así gigantes del lado del corazón. Gracias, recuerda suscribirte. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!